Este, nada más para que nos pudieras comentar, yo acabo de escuchar que en este caso el gobierno del estado está metiendo las manos aquí en Lerma para acusar, yo creo que deben tener pruebas, ¿tienen pruebas de cómo está la situación? Sí, hay testimonios de gente de Lerma que nos dicen que ha venido gente de la Secretaría de Desarrollo Social a decir que tienen que votar para que mantengan los apoyos o para que vengan más, creo que a esta altura esperamos que no sea una táctica del gobierno del estado, confiamos en que no es así, pero sí les pedimos que a estas personas las investiguen y se pueda saber por qué están haciendo esto en esta etapa, en este municipio, que sabemos muy bien todas las preferencias que hasta el momento han salido perfilan un triunfo de juntos haremos historia y también entiendo la preocupación especialmente de quienes actualmente gobiernan porque están por perder un municipio, y nosotros confiamos en que va a lograr que un triunfo contundente, solo esperamos que el gobierno del estado, el gobierno municipal permita la libre voluntad de Lerma. ¿Ven la mano de Eric Sevilla aquí en Lerma? Por supuesto que sí, por supuesto que la vemos, la palpamos y la gente lo sabe, ya no les va a alcanzar, mejor que se eviten situaciones que les van a evidenciar, pedimos que sean respetuosos del proceso democrático y que dejen que la gente decida y que la gente tenga la última parte. Isaac, ¿cómo ves el estado? ¿Está en una situación tranquila o sigue todavía? ¿Están pasando pocos rojos? Hay pocos rojos, continúan los picamientos en ciertas zonas, pero en general vemos que el pueblo está impidiendo que haya una situación más tensa porque la gente está saliendo a respaldar los proyectos que considera afines. No van a dejar incursiones, no van a dejar que haya situaciones que vayan a atentar contra la libre decisión de la gente. Solamente hay lugares donde nos preocupa bastante y donde también estamos ya en comunicación con el gobierno del estado para que puedan atender y permitir que las y los candidatos de Lerma puedan participar y que la gente pueda decidir. ¿Tiene conocimiento que algún candidato ya se haya bajado, se ha frenado su campaña? Hay varios municipios, lo podemos decir. ¿Y ya ha frenado su campaña? Y hay varios municipios que no les permiten salir de su campaña. Gracias, Isaac. Hasta luego, gracias. Así es como lo señala Isaac Montoya, que dice que la situación cada día se pone más complicada, sin embargo, sigue trabajando, sigue haciendo campaña porque hay gente de la gente. Gracias, seguidores de primera vez. Gracias.